A primera vista las casas llaman la atención, la mayoría están fortificadas con cercos eléctricos, alambres y logos de empresas de seguridad. Clara señal que algo aquí está pasando. Al vecino de la esquina le robaron los autos de adentro de la casa, al de al frente también, al de la casa blanca yo creo que le han robado 10 veces en un año.